Estamos en esta serie en el aposento alto donde nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos les dio un mensaje de su corazón un mensaje obviamente que venía inspirado por el Padre un mensaje en el cual preparaba a estos discípulos para lo que habría de venir y yo quiero hacer énfasis en tres objetivos, tres propósitos por los cuales el Señor Jesucristo está compartiendo de su corazón estas palabras de Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 con sus discípulos con aquellos que vamos a llamar también sus apóstoles yo quiero que vaya primero conmigo al Evangelio de Juan capítulo 15 verso 11 primer propósito, primer objetivo dice ahí 15, 11 estas cosas les he hablado y este es el énfasis estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo número 2 Juan capítulo 16 verso 1 les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos les he hablado estas cosas o les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos y Juan capítulo 16 verso 33 Juan 16, 33 dice estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo amén tres cosas que nos dice el Señor acerca de este mensaje de estas palabras que se las está diciendo a sus discípulos pero que ahora nos sirven a nosotros nos dan el entendimiento a nosotros también acerca de todo esto que está compartiendo nuestro Señor Jesucristo de su corazón para sus discípulos número uno les ha dicho estas cosas para que tengan gozo amén y para que su gozo sea completo hoy tenemos un mundo donde hay mucha aflicción donde hay mucha mucha búsqueda de una felicidad superficial mucha búsqueda de una segregación de dopamina nada más para tener excitación o emoción pero no hay gozo no hay gozo en las personas no hay gozo en las calles no hay gozo en las casas, en los hogares no hay gozo adentro de las personas y a veces no hay gozo en las iglesias y eso es triste eso es duro eso es lamentable pero el Señor dice que nos ha dado estas palabras nos dice esto y nos comparte lo que está diciendo ¿para qué? para que tengamos gozo en Él y para que ese gozo sea completo no para que sea una emoción de de vez en cuando no para que tengamos una búsqueda de la felicidad como una famosa película ¿verdad? donde el actor representando a la persona que hace este logro ¿verdad? dice a este pequeño momento de mi vida yo le llamo felicidad no, no es para que usted sea feliz de vez en cuando o cuando le cae una su plata extra no, ni para cuando compra algo nuevo o lo que tenía antojo es para que nuestro gozo dice sea diga conmigo completo para que tengamos un gozo pleno en su presencia hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre amén no es algo para que sea de vez en cuando no es algo para que sea para cada cumpleaños si es que le va bien en su cumpleaños es para que el gozo permanezca es para que el gozo sea todos los días es para que podamos declarar como dice el libro de Nehemias el gozo del Señor es mi fuerza amén y todos los días tengamos esa fuerza que proviene del gozo del Señor todos los días tengamos esa fortaleza ese vigor que viene de la fuerza perdón del gozo que el Señor nos da segundo dice para que no tengamos tropiezo otra vez tenemos un tiempo en el cual hay mucho tropiezo para la fe hay mucho obstáculo para la fe sobre todo para los jóvenes pero también para los no jóvenes hay muchas cosas que quieren entrometerse que quieren provocar que tropecemos en nuestro caminar con Cristo Jesús y la palabra dice que esto lo sea hablado para que no tengan tropiezo amén para que no tropecemos para que esos tropiezos los podamos superar para que esos tropiezos no nos estorben en nuestro camino en Cristo Jesús amén y tercero para que en Cristo tengamos paz diga conmigo paz shalom amén para que en Cristo tengamos paz es que otra vez todo, todo lo que hoy se dice y todo lo que hoy se habla todo lo que hoy vemos en las noticias tiene un propósito también miren las noticias que ya no son noticias objetivas tenemos que decirlo de esa manera ya no son objetivas sino son opiniones y son sesgadas en muchos de los casos tienen un objetivo y cuál es el objetivo provocar intranquilidad provocar desasosiego provocar desestabilidad provocar que tengamos una tensión innecesaria una tensión que nos mantenga a ese borde como de los nervios verdad y del temor y del miedo para que de esa manera también puedan manipularlos para que de esa manera también puedan podamos nosotros verdad ir dándole un aplauso y una hurra y una upa verdad a aquellos que nos presentan soluciones hasta que llegue aquel uno verdad que presentará la solución al mundo donde todos dirán paz y seguridad pero de pronto vendrá destrucción repentina así que el único que puede dar paz es Dios solo en Cristo Jesús podemos tener verdadera paz y por eso dice os he escrito esto a ustedes para que en mí tengan paz y que se recuerden de algo en el mundo tendrán aflicción por supuesto y todos lo vivimos hoy en día pero confíen yo he vencido al mundo y esa confianza es lo que nos provoca la paz de Dios la paz de Dios que sobrepasa todo el tenimiento la cual guarda todos los días nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús la paz de Dios que está dada por Dios otorgada por Dios es un regalo de Dios para que guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones para que no vivamos en desasosiego para que no vivamos en este estrés que nos quiere provocar toda la actualidad y de esa forma entonces que se cumpla lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos y ahora nos habla a cada uno de nosotros yo pregunto aquí ¿cuántos quieren tener un gozo completo? ¿amén? solo unos cuantos ¿cuántos quieren vivir de veras en gozo? ya por lo menos ya hay más ¿sí? ¿cuántos de verdad quieren vivir en gozo? ¿a usted le gusta vivir con miedo? ¿le gusta vivir con ira? ¿le gusta vivir decepcionado? ¿le gusta vivir en incertidumbre? ¿en temor? ¿no verdad? cuando nosotros fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús nuestra naturaleza cambió diga conmigo mi naturaleza cambió ¿amén? mi naturaleza cambió ya no estoy hecho yo para vivir en temor mi naturaleza cambió por favor desaférrese desátese desátese de la vieja naturaleza el hombre que está viciado dice con sus pasiones carnales el cual vive en temor vive en incertidumbre vive en miedo y por supuesto en todas las demás pasiones carnales ahora usted y yo en la nueva criatura que somos en Cristo Jesús estamos diseñados por Dios por configuración divina para vivir en gozo para que ese gozo permanezca ¿amén? para tener paz para que la paz de Dios gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús para vivir en amor en el amor que el mismo Señor Jesucristo nos manda como un nuevo mandamiento que nos amemos los unos a los otros esa es nuestra nueva configuración ¿amén? ¿y cuántos quieren vivir de acuerdo a su configuración? ¿sí? ¿cuántos quieren vivir de acuerdo a su configuración? divina o en Cristo Jesús solo unos cuantos mis hermanos renuncie abandone la vieja manera de vivir abandone desapeguese de eso desátese de eso no le digo ni siquiera divorcielo mate mate esa manera de vivir esa manera esa manera antigua de vivir para ahora asumir su nueva naturaleza en Cristo Jesús y por eso es que el Señor les hablaba a sus discípulos con su corazón y les decía esto se los he dicho para que su gozo sea completo para que no tengan tropiezo porque los tropiezos van a venir pero que ustedes no se van a tropezar mire una cosa es que uno cuando ve un camino y hay piedras bueno en nuestra en nuestra ciudad no necesitamos un camino de piedras sencillamente vaya por las banquetas verdad y va a haber una levantada una hundida si y una cosa es que el camino esté así y otra que usted se caiga a mí me ha pasado o sea que no se preocupe si ya le pasó y le dio eso o le provocó alguna vergüenza también a mí me ha pasado me he caído me he tropezado verdad si me recuerdo una vez que pasé corriendo la calle era joven y paso corriendo yo la calle en la zona 1 y brinco para agarrarme de un parquímetro si y cuando brinqué puse el pie yo bien coordinado puse el pie así en la en la orilla de la banqueta donde estaba el parquímetro y me agarro del parquímetro para darme impulso y que si eso tenía como un como un vacío abajo verdad entonces cuando siento me dio un parquimetrazo en la boca me dejó callado un buen rato está bien pues una cosa es ir por el camino verdad que hay tropiezos y otra es caer en el tropiezos y estas cosas el Señor nos las ha hablado a nosotros y nos las deja en su palabra para que nosotros también no tengamos tropiezo amén así que vaya conmigo ahora a Juan 16 y vamos a leer del versículo 1 al 16 dice les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se los había dicho no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? al contrario por esto que les he dicho su corazón se ha llenado de tristeza pero les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá a ustedes pero si me voy yo se los enviaré cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ya ha sido juzgado aún tengo muchas cosas que decirles pero ahora no las pueden sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes todavía un poco y no me verán y de nuevo un poco y me verán y obviamente el lenguaje la forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo es de una manera que nosotros ya 20 siglos después occidentalizados entrenados en una forma de comunicación grecorromana occidental y después pues nosotros personalmente españolizada pues también a veces no nos ayuda a meternos de fondo en la palabra pero esta es una manera en que la forma de comunicación en aquel entonces y en aquel hemisferio hablando como alguien de esa cultura oriental les está hablando al corazón está hablando al corazón de sus amigos de aquellos que él dice miren ya no van a ser mis siervos ahora van a ser mis amigos de aquel que les está diciendo yo les voy a encomendar a ustedes una obra trascendental una obra que va a cambiar el mundo de aquel que les está diciendo a estos a este grupo de personas que lleven una carga que posiblemente muchas personas no podrían llevar si no hubieran tenido esa relación con el Señor Jesucristo si no hubieran tenido esa bendición de haber estado bajo su discipulado bajo su mentoría bajo su liderazgo bajo esa bajo esa paternidad que estaba extendiendo nuestro Señor Jesucristo sobre estos discípulos les está hablando al corazón de ellos y nos lo deja a nosotros para que también en su momento el Espíritu Santo nos las revele a nuestras vidas y hable a nuestro corazón el Espíritu Santo revele esta palabra en nuestro corazón y entonces podamos entender lo que es la verdad podamos entender los designios de Dios los diseños de Dios podamos entender y conocer a la forma a la medida mejor dicho en que Dios se revela a través de su palabra podamos nosotros conocer a Dios porque lo podemos conocer solamente en la revelación que Él nos ha dejado más no podemos más no nos da la cabeza no nos da el corazón no nos da el entendimiento no nos va a dar la tecnología nunca solo podemos conocer a Dios en la medida que Él mismo se ha revelado a nosotros y en esa medida quiere Él que nosotros lo veamos aquí en la escritura que veamos nosotros esa la parte del corazón de Dios que les está diciendo miren les conviene que yo me vaya para que entonces entre el ministerio del Espíritu Santo en acción para que ahora pueda entrar la función de Dios mismo pero ahora en la persona del Espíritu Santo que como bien hemos escuchado en la primera parte de esta serie ¿verdad? es un misterio nosotros podemos decir mire somos espiritual mi cuerpo el Señor es también Padre Hijo Espíritu Santo nosotros podemos hacer un montón de especulaciones pero al final es un misterio es un misterio que nosotros podemos entender en la no con la cabeza sino lo entendemos con el corazón lo entendemos en la función puedo decirlo de esta manera ¿verdad? de que ahora nuestro Señor Jesucristo podía estar con sus discípulos en un solo lugar en un solo tiempo en la limitación que daba el espacio y el tiempo pero cuando entra el ministerio del Espíritu Santo ya no existe esa barrera ya no existe el espacio y el tiempo el Señor ahora el Señor está presente con nosotros acá a las ¿qué? 11.34 de la mañana no 11.50 el otro es el cronómetro dije porque ya se bajó el tiempo está acelerado dije son las 11.51 de la mañana acá en la ciudad de Guatemala pero el Espíritu Santo también está con quienes hoy podrán estarse congregando ¿verdad? a las 7 de la noche en Europa por ejemplo ¿si? no existe la barrera ya no existe la limitación que nuestro Señor Jesucristo tenía en su en su adopción ¿verdad? y en su forma de hombre en lo que Él tomó como cuerpo humano como hombre ya no existe esa barrera ahora Él puede estar presente yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén y es una promesa que el Señor nos ha hecho por lo tanto Él está hablando al corazón de sus discípulos y nos deja este mensaje a nosotros y por supuesto hay otra vez tres cosas acá muy importantes que hay que enfatizar acerca del Espíritu Santo porque dice el verso 8 cuando Él venga cuando el Consolador venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio nuestro Señor Jesucristo vino para demostrar el amor del Padre de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna así que nuestro Señor Jesucristo viene como la respuesta al amor del Padre a buscar lo que se había perdido a buscar lo que se había extraviado lo que el pecado había destruido Jesucristo viene a repararlo a restituirlo a hacer la expiación por el pecado y por los seres humanos de tal manera que Él se constituye en el camino la verdad y la vida y se constituye en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Cordero que nos sustituye a nosotros en el sacrificio y sobre todo en la condenación pero luego tenemos nosotros que el Espíritu Santo ahora viene con un ministerio muy específico y el ministerio dice convencer al mundo de pecado de justicia y de juicio importante hacer ver aquí los conceptos que está utilizando es cierto es al mundo porque dice de pecado por cuanto no creen en mí miren la condenación del mundo no es por matar robar mentir codiciar no es no es esa maldad que nosotros vemos esa no es la condenación del mundo por eso todos nosotros estábamos condenados no va a haber una condenación por eso ya estábamos condenados porque nosotros vivimos bajo el señorío vivíamos bajo el señorío del pecado vivíamos bajo la potestad de Satanás pertenecíamos al reino de las tinieblas pero cuando el Espíritu Santo venga dice va a convencer al mundo y a nosotros en una forma vamos a decir como en un espejo voy a tratar de ver esta parte convencer al mundo de que no creen en Jesucristo pero a nosotros los que creemos pero a nosotros los que estamos en Cristo que nos convenza de que si creemos en Jesucristo no sé si me explico porque a veces puede ser que en nuestro caminar cristiano haya duda en nuestro caminar cristiano haya alguna incertidumbre si en nuestro caminar cristiano haya tentación de no creer en Jesús de no creer en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo de no creer que somos nuevas criaturas de no creer que ahora estamos estamos en Cristo en Él vivimos en Él somos y en Él nos movemos podemos caminar como diría un viejo mensaje pero que está basado en la carta a los corintios verdad como zarquinos o como zarquicos diría en este caso espirituales pero que no viven como espirituales no viven como neumaticos sino viven como zarquinos espirituales que viven como que estuvieran en la carne y necesitamos que el Espíritu Santo cree convicción en nosotros de nuestra fe de nuestra convicción de quienes somos en Cristo de que no seamos ambivalentes que no seamos de doble ánimo que un día nos vivamos en Cristo y otro día vivamos como que estuviéramos fuera de Cristo como que un día estuviéramos crucificados juntamente con Él y otro día como que nos hubiéramos bajado de la cruz que el Espíritu Santo cree en nosotros la convicción de quienes somos en Cristo pero en el mundo en el mundo que convenza que su condenación es porque no han creído en Cristo Jesús es porque Dios proveyó una manera de salvación una forma un camino una solución pero el mundo no la ha tomado y no la quiere tomar y la rechaza sistemática constantemente permanentemente como diría el pastor Harold si el mundo rechaza a Jesucristo y el Espíritu Santo va a convencer de que de su pecado porque han rechazado al Hijo de Dios la justicia de Dios se manifiesta en que él proveyó una forma de salvar lo que no podía salvarse por sí mismo la justicia de Dios se manifiesta porque él proveyó la manera en que podía haber salvación para aquel que no podía tener salvación esa es la justicia de Dios así que él provee Dios provee a Jesucristo para que por medio de él seamos salvos no hay otra forma no por obras no por religión no por subir a un monte a hacer ermitaños ahí a meditar en Dios la justicia de Dios se manifiesta porque él nos hizo él nos creó él creó la humanidad él creó el mundo todo lo que en él habita así que su justicia cuál es ok aquí está caíste pecaste te separaste de mí no podés regresar por ningún medio a no ser que yo mismo lo provea y proveeó a nuestro Señor Jesucristo pero entonces el mundo tiene que ser convencido de pecado al decirle su pecado no es que estén matando gente no es que estén haciendo injusticias no es que estén robando todo eso es detestable por supuesto pero el pecado es que no creen en Cristo Jesús porque no toman lo único el único salvavidas que existe para poder tener esta redención así que dice eso es lo que trae el Espíritu Santo que convenza al mundo de pecado porque no creen en él pero que nos convenza a nosotros todos los días de que estamos en Cristo Jesús luego dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más y es que recordemos que en este tiempo en este momento cuando Jesús está hablando con sus discípulos Jesús ha sido señalado de muchas maneras por el pueblo judío primero decían que no era hijo de su papá y su mamá o sea que era un hijo de fornicación esa era una de las cosas que siempre señalaron sobre el Señor Jesucristo los mismos judíos decían nosotros sabemos quién es nuestro papá pero el tuyo saber por lo que había sucedido el milagro de la concepción por el Espíritu Santo y la gente lo sabía en ese momento y se lo señalaban a Jesús le señalaron que era hijo de pecador le señalaban que él blasfemaba porque hablaba de parte de Dios y sin embargo la muestra de que el Padre de que Dios estaba con él y que Dios lo había que había venido de Dios cuál es cuando él resucita de entre los muertos cuando él resucita de entre los muertos dio prueba de que había sido él venía de Dios y de que todo lo que había sucedido de su concepción y todos los milagros que realizó y toda su su vida durante esos años que estuvo en la tierra había sido acompañada por la majestad por la gloria por la bendición de Dios por la presencia de Dios Hechos 17 31 sólo quiero remarcar este versículo para hablar para poder poner algo más sobre este punto es dice hablando Pablo hablando de Dios porque él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos juzgará al mundo con justicia amén de justicia por cuanto voy al padre y no me verán más lo que estaba diciendo es mi resurrección es el signo de que Dios toda justicia está en las manos de Dios de que esta es la forma a través de la cual será juzgado del mundo será juzgado cada ser humano será juzgada cada era cada época va a ser juzgada por medio de Jesucristo a través de Jesucristo es que se ejecuta el juicio de Dios por eso también en el evangelio dirá el padre le dio al hijo el hacer todo juicio y toda justicia y número 3 de juicio verso 11 de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado unos unos capítulos antes Juan capítulo 12 verso 31 dice la palabra ahora es el juicio de este mundo ahora será expulsado el príncipe de este mundo amén ahora es el juicio de este mundo ahora será expulsado el príncipe de este mundo la gran victoria que nos muestra Apocalipsis el libro de Apocalipsis es que es cierto hay juicios sobre este mundo hay juicios sobre la humanidad hay juicios sobre la gran Babilonia hay juicios sobre la injusticia hay juicios sobre lo que ha sucedido en esta en los reinos de este mundo como se han opuesto al Señor Jesucristo pero la gran victoria es cuando Satanás dice es encadenado amén y echado al lago de fuego el juicio de Dios verdad está sobre Satanás sobre el falso profeta sobre la bestia sobre sus demonios sobre todas las obras de maldad que han ejecutado en la tierra y yo no voy a leer Apocalipsis para no extenderme más o voy a leer 16 mejor leamos 16 5 y oí que el ángel de las aguas decía justo eres tú Señor el que eres y el que eras el santo que ha juzgado estas cosas tú le has dado a beber sangre pues ellos se lo merecen porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas oí también que otro ángel decía desde el altar ciertamente el Señor y Dios todopoderoso perdón ciertamente Señor y Dios todopoderoso tus juicios son justos y verdaderos y aquí en todo ese contexto está hablando de cómo será juzgado no sólo el mundo sino más aún el príncipe de este mundo amén Satanás y la Biblia dice que el Espíritu Santo va a convencer va a convencernos del juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado amén el que engañaba a las naciones el que engañó nuestra vida por tanto tiempo el que nos puso bajo su potestad bajo su reino en las tinieblas ya ha sido juzgado por lo tanto lo que queda es poder proclamar este mensaje de verdadera libertad este mensaje que trae la redención al ser humano que no importa que en este mundo haya aflicción podemos confiar porque Él ha vencido este mundo amén que no importa cuánta brujería hechicería verdad magia cuánta oposición haya en contra de Cristo Jesús y de su pueblo y de sus hijos no importa cuánto se levante no importa cuántos dientes enseñen verdad no importa cuánta qué tan gigante se mire no es nada ya está juzgado está derrotado completamente en la cruz fue totalmente exhibido públicamente y no tenemos que tener temor mis hermanos no tiene que haber temor no tiene que haber miedo en la iglesia no tiene que haber miedo en el cuerpo de Cristo no tiene que haber temor aunque parezca hoy grotesco nos salga esas figuras grotescas que ensalzan verdad a Satanás y a veces nosotros tal vez un poquito tímidos un poquito medio diríamos aquí en Guatemala medio chiviados estamos dando testimonio de Cristo Jesús a veces amedrentados para dar testimonio de Cristo Jesús no mis hermanos es el tiempo en el cual entendemos por el Espíritu Santo que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado el Espíritu Santo nos da esa convicción y por lo tanto podemos salir podemos ir y testificar de Cristo Jesús y podemos testificar en el poder del Espíritu Santo y podemos ir en el poder del Espíritu de Dios a hacer las obras de Dios las cuales Él dice preparó de antemano para que caminemos en ellas amén así que podemos a través del Espíritu Santo entender otra vez que estas cosas Él nos ha hablado para número uno nuestro gozo sea completo número dos para que no tengamos tropiezo en una época donde pareciera verdad que el camino que transitamos hay muchos tropiezos pero una cosa es que el camino tenga tropiezo y otra que nosotros nos tropecemos amén y por el Espíritu Santo dice la Biblia que no debemos no vamos a tener tropiezo amén y para que en Cristo Jesús tengamos paz amén tengamos ese shalom de Dios bendito sea su nombre yo voy a pedir que cierre sus ojos para que podamos orar y terminar este servicio el día de hoy gracias Señor justo en el vehículo cuando en el carro cuando venía hacia acá escuchaba un mensaje sobre la libertad pero la libertad con que Cristo nos ha hecho libres pero decía este predicador verdad que esa palabra lo que nosotros traducimos en español como libertad hay como 15 15 conceptos de libertad en el idioma tanto hebreo como griego y que por supuesto uno de ellos era la salvación porque la salvación es la que nos trae la libertad del cautiverio de las tinieblas de la potestad de Satanás y Dios quiere que tú seas libre dice la escritura conoceréis la verdad y la verdad los hará libres y la verdad es Jesucristo la verdad es una persona no es un concepto no es una idea la verdad es Jesucristo así que tú si hoy estás aquí y no conoces a Jesucristo y lo quieres conocer para ser libre yo te invito a que levantes tu mano o te pongas de pie mejor en donde estás si hoy has venido a este servicio a este lugar y no le has entregado no has conocido la verdad de Cristo Jesús para que te traiga libertad ponte de pie te animo a que te pongas de pie y que hoy mismo hoy mismo puedas romper puedas abandonar el reino de las tinieblas la esclavitud del pecado el señorío del diablo lo puedas abandonar hoy mismo por medio del regalo de la salvación que te da Cristo gracias gracias bendito sea el nombre del Señor hay alguno más gracias Luis Fernando por apoyarme allá atrás gracias esto es una de las cosas por las cuales hicimos este servicio el día de hoy ser edificados ser animados adorar juntos y proclamar juntos que Jesús es el Señor pero también la oportunidad que esto nos abre de que alguien más cumpla lo que el apóstol Pablo dice en la carta de los hechos verdad proclamar el perdón de pecados predicar el perdón de pecados y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz al reino de Jesucristo amén así que gracias gracias mi hermano por dar este paso de fe todos con nuestros ojos cerrados bienvenido gloria a Dios que Dios te bendiga mi hermano vamos a orar por nuestro hermano acá el día de hoy Rafa si puedes aquí apoyarnos por favor y Luis gracias vamos a orar Padre Dios Todopoderoso gracias gracias porque el día de hoy Señor un hijo tuyo está volviendo a su casa a su hogar gracias por la apertura que has dado hoy en su corazón para que la semilla de la palabra de Dios como lo confesamos todos los domingos al principio de la predicación la semilla incorruptible de la palabra de Dios pueda transformar su vida para siempre pueda cambiar su vida para siempre y sobre todo que cambie ese destino eterno Señor llénalo de tu Espíritu Santo llénalo Señor de tu Espíritu Santo para que en el poder de tu Espíritu Santo Señor Él pueda caminar en esa nueva naturaleza que es en Cristo Jesús que sea nueva criatura en Cristo Jesús Señor bendito Dios y que hoy Padre sean rotas las cadenas del pecado del miedo del temor Padre de la orfandad de la incredulidad para que hoy Señor tu Hijo sea Señor amarrado con las cuerdas de amor a la salvación y a la vida eterna Amén Amén bendito sea el nombre del Señor y aquellos que hoy reciban esta palabra y digan Señor yo necesito vivir en gozo yo necesito vivir en esa paz yo necesito Señor caminar con esa luz que sólo puede venir de ti para no tener tropiezo yo lo invito a que se ponga de pie y que si quiere venirse aquí adelante venga aquí adelante venga aquí al frente venga aquí al frente divorciese hoy sepárese hoy de toda aquella incertidumbre de todo miedo deje de vivir en la zozobra de las noticias del mundo de la influencia del mundo del mensaje del mundo vivamos en la plenitud del gozo de Cristo estas cosas os he escrito dice para que en mí tengan un gozo que sea completo que sea que los llene y que tengan la paz que sobrepasa todo entendimiento que tengan esa paz que no puede ser robada por el enemigo amén y que no tengamos tropiezo mis hermanos así que ahí donde estás levanta tus manos al Señor porque esta es la provisión del Espíritu Santo esta es la provisión que trae el Espíritu Santo el ministerio del Espíritu Santo gracias 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 Señor hoy bendito Señor diga conmigo yo hoy Señor como está escrito en tu palabra recibo tu palabra porque esto fue escrito esto es tu mensaje para mí para que yo pueda tener gozo y mi gozo sea completo diga Señor para que yo pueda tener paz en Cristo Jesús y pueda tener esa confianza esa confianza Señor porque ciertamente estamos en un mundo donde hay aflicción pero mi confianza no está en el mundo mi confianza no está en las soluciones del mundo mi confianza está en ti Cristo Jesús mi confianza está en ti y diga conmigo y diga conmigo Señor y que no tenga tropiezo recibo tu palabra para no tener tropiezo recibo tu palabra Señor para no tropezarme para no caer recibo tu palabra Señor para sostenerme firme para mantener mi fe para guardar la fe todos los días de mi vida Señor para mantenerme firme en mi nueva naturaleza en Cristo Jesús gracias Señor y ahora Espíritu Santo llena llena tu iglesia porque si algo necesita este mundo es el testimonio de Cristo Jesús si algo necesita Señor hoy Padre miles y miles de seres humanos de hombres de mujeres de jóvenes de niños Señor es recibir el testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo así que Señor llénanos de denuedo llénanos de valor llénanos de valentía Señor llénanos de pasión por Cristo Jesús para poder testificar el nombre que es sobre todo nombre el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén bendito sea el nombre del Señor gloria a Jesús le damos toda la gloria toda la honra y toda la alabanza Señor por los siglos de los siglos aleluya gracias por la libertad con que nos has hecho libres en Cristo Jesús Señor gracias gracias bendito Dios como siempre la invitación es que si alguien quiere quedarse a adorar lo haga acá y a los que van a salir o ya van a retirarse lo hagamos con silencio con respeto pero los que quieren un momento más adorar al Señor los invito a quedarse que la paz y la bendición del Dios Todopoderoso de nuestro Padre Eterno sea sobre tu vida sea sobre tu casa y que en esa bendición que Él nos regala cada día podamos tener paz podamos tener gozo podamos tener Señor sanidad podamos tener también Señor fruto al trabajo de nuestras manos gracias Señor porque Tú nos guardas y el maligno no nos toca en el nombre de Jesús amén amén que Dios les guarde amén